¿Has probado alguna vez la cerveza con café? Si no, echamos hielo, echamos cerveza y café poco a poco. Tiene buen color. Pues esta que te cagas, le pega mogollón el café a la cerveza. Es que combina muy bien los sabores. Está muy bueno. Tiene un olor a frutado y un sabor a tostado. Si has probado cerveza con café, cuéntame tu experiencia.